cuando se sube el muerto bueno esta historia le pasó a una chica llamada natalia de 28 años de edad ella tenía una familia que se mudó a ecatepec estado de méxico en el año 2015 nos cuenta que en una ocasión se mudó a una nueva casa y todo normal se instaló en su casa con su familia y una noche natalia estaba durmiendo cuando de repente sintió unas manos que recorrían su entrepierna ella se espanto porque no veía a nadie y no se podía mover estaba paralizada y sentía un gran peso encima de ella entonces el horror que sentía siguió ella quería gritar pero no podía entonces sintió que aquella cosa que la atormentaba empezaba a tocarla más y más y luego pudo verlo era un hombre alto y no tenía piel sólo se le veía el cráneo y en los ojos sólo se veía un vacío negro y su hermana de natalia como dormía al lado escuchó un poco de ruido así que fue a ver a su hermana y cuando fue a verla a su cuarto la salvo de esa cosa porque cuando ella llegó esa cosa desapareció y natalia salió corriendo con su que te pasa hermana y natalia le dijo lo que le pasó le contó lo que le había pasado su hermana le creyó y se quedó a dormir en el cuarto de natalia luego le contaron a sus padres el suceso y como sus padres eran muy creyentes de lo sobrenatural llamaron a un padre de la iglesia y el padre hizo un exorcismo y aquel muerto se fue y natalia siguió su vida olvidándole esa mala experiencia la vida un hombre lo conoce y non solo la muerte se fue y no vuelven a la madre de la era un hombre que le pasó el hombre que le pasó la luz de ella el padre de la iglesia y no se quedó